¡Nada de nada! ¡Nada de nada! No siento nada, no me das nada, no tienes nada, que para mí tú no pintas nada. No llenas nada, tú no le aportas nada a mi vida, nada de nada. Venga dispara, no lo dejes hoy para mañana. Que de esperar yo sigo helada, contigo se pudre mi amor, contigo se muere mi flor. No me amas, eso está escrito en la almohada. Yo pongo el fuego y tú lo apagas, no sé lo que quieres de mí, no sé por qué sigues aquí equivocada. Nunca había querido tanto, pero ahora estoy pensando que del amor al dolor, hay tan solo un vaso y ya lo estoy dando. No siento nada, nada de nada, no siento nada, no me das nada, no tienes nada. No llenas nada, tú no le aportas nada, mi vida. Nada de nada, nada de nada, tenías todo mi amor y ya lo has perdido. Me tenías a mí y ya me he ido, por más que te digo, no ocurre nada. Te dejo, me marcho, no tienes nada. Nada de nada, nada de nada, no siento nada, no me das nada, no tienes nada. Que para mí tú no pintas nada, no llenas nada, tú no le aportas nada, mi vida. Nada de nada. ¡Bravo!